¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magius Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magius Initiative. El día de hoy vamos a hacer la revisión de este Tupac de Batman y Robin de la línea Cotabuquilla de su línea Artifx Plus. Como ya hemos visto en varias ocasiones, la línea Artifx Plus son figuras de escala 1 a 10. Y en esta ocasión, bueno, nos traen a este Tupac de Batman y Robin basado en el arte de Jim Lee, tal como lo vimos en el cómic de All-Star Batman and Robin de Boy Wonder. Ese cómic que escribía a Frank Miller y dibujaba a Jim Lee. Bueno, este Tupac está basado precisamente en ese arte. Vamos a ver, como siempre, el empaque. Vamos a empezar por ahí. El empaque, bueno, tiene una ventana. La ventana se ve en las dos figuras y la base con claridad. Las figuras están como suspendidas en una burbuja. De un costado, el arte de Jim Lee. Finalmente, otra vez, el cómic de Batman y Robin. En la parte posterior, varias poses de la figura, varias tomas. Digamos que el equivalente a lo que veíamos en el arte contrario, en la parte contraria. Un símbolo de Batman. Y bueno, varias cosas en japonés. Entonces, vamos a abrirla y vamos a ver qué tal está esta figura. Y ya tenemos aquí las figuras fuera de su empaque. Vienen bastante bien protegidas con la burbuja de plástico. Y bueno, con varias bolsitas para proteger que no se manchen entre ellas. Entonces, viene muy bien protegida. Y bueno, las figuras... La caja primero tiene este tipo, no sé cómo llamarle, display. Que bueno, se ve que es la ciudad en llamas. En esta parte de Batman. Se podría posar así. Vamos a hacer el review con el fondo que nos están regalando, los de Cotobuquilla. Y vamos a ver las figuras. Las figuras no tienen ningún tipo de accesorio. Solamente Robin trae el Batarang. Que se puede quitar, es una pieza aparte. Ahí se puede ver. Es un Batarang pues medio chistoso. No recuerdo... Digo, seguramente sí, pero no recuerdo si así lo dibujaba Jim Lee. Entonces, ese es Batarang. Este Batarang lo vamos a poner acá. Vamos a empezar por Robin. Está en una posición hincada. La pintura, bueno, está perfectamente aplicada, sin ningún problema. Vamos a quitar a Batarang. Si no, nos va a hacer ruido. Entonces, ahí está Robin. Yo creo que sí quitamos el fondo. Que nos está haciendo ruido con el foco. Ahora sí. Entonces, bueno, ahí está Robin. Totalmente como lo dibuja Jim Lee. El traje clásico. Bueno, pues el del origen de Robin, ¿no? El verde, guantes verdes, calzón verde, zapatillas verdes, capa amarilla y el chaleco en rojo. Entonces, es totalmente el diseño clásico. La capa se ve muy bien. Pues el diseño se ve bastante bien, como volando al aire. Tiene los dos dedos. Lo que les comento, que es para que sostenga el Batarang entre los dedos. Y lo sostiene bastante bien. Se ve muy, muy bien la figura. La pintura, como les comento, en perfectas condiciones. No hay ningún... No le puedo identificar algún error. Entonces, muy, muy bien este Robin. Después, dejamos por acá. Así que Batman. La base la dejamos al último. Entonces, vamos a ver a Batman. Batman está en una posición como agachándose. Igual, todo el diseño está bastante bien. Aquí sí, a lo mejor, una diferencia con respecto a las fotos promocionales. Es que no se ve tanto como que tenga barba. No se ve, pues, el tono, digamos, de piel limpio. Cuando en las imágenes promocionales, y aún así en las cajas, se ve como si tuviera una sombra de barba. ¿Ves la caja? Sí, en las fotos promocionales se ve. Aquí en la figura ya final, no tanto. Se ve un poquito ahí, pero en realidad es más el tono... Los tonos, diferentes tonos de piel no se ve tanto como en las imágenes promocionales. Entonces, igual, el esculpido, pues, es el arte de Jim Lee en 3D. No tiene ningún tipo de articulación, ninguna pieza suelta. La pintura, de igual manera que en Robin, están perfectamente aplicadas. El cinturón está dorado, no es un amarillo plano, es dorado. Se ve el detalle de la hebilla, el detalle del murciélago. La musculatura tiene todos los... Está en gris, pero tiene gris más oscuro para entonar lo que serían los músculos. De igual manera, la parte azul tiene deslavado para que se vean como tipo sombras. El esculpido de las botas. Como siempre, las cotubuquillas tienen magnetos para la base, que ahorita lo vamos a ver. Ahí el esculpido de las botas. No vimos el esculpido del magneto en el pie de Robin. La capa le cae al piso. Y le sirve mucho para el apoyo. Entonces, pues, no necesitaría en realidad la base. Las dos figuras se pueden posar sin ningún problema así. No necesitan para nada la base. Pueden estar de frente... Uno frente al otro. O de espaldas, cuidándose las espaldas. Entonces, muy padres las figuras. Me gustaron muchísimo. La verdad es que no pensé que me fueran a gustar tanto ya viéndolas fuera del empaque. Pero sí, definitivamente vale la pena. Vale mucho, mucho la pena este par de figuras, este Tupac. Ahora voy a hacer la comparación de tamaño para tener una mejor idea de qué tan grande es o cuál es el tamaño real de estas figuras. Y la voy a comparar con un Spider-Man Marvel Legends. Entonces, ahí está el Spider-Man parado frente a Batman. Son escalas diferentes, pero para que se den una idea, más o menos es de la misma idea. En esa pose donde está Batman, es más o menos de la misma estatura de un Marvel Legends. Entonces, para que se den una idea, más o menos, de qué tan grandes son estas figuras. Entonces, pues, ahí está. Y, por último, vamos a ver lo que sería la base. La base es el símbolo de Batman normal en círculo. Es metálica. Tiene por acá, bueno, DC Comics, Made in China. Entonces, pues, la base no se necesita, porque ya vieron que las figuras se sostienen por sí solas. Pero, como tienen magneto las figuras, pues, precisamente son para poner, tenerlas así. Y que no exista ningún problema de que se puedan llegar a caer. Entonces, se ven muy bien con la base también. Yo pensaba desplegarla sin la base. Pero ya viéndolas, se ven bastante, bastante bien las figuras dentro de la base, o sobre la base. Entonces, pues, así es como yo las voy a desplegar. Y hasta aquí mi review de este Tupac de Cotubuquilla, de su línea ArtFX Plus, basado en el arte de Jim Lee, del cómic Batman y Robin. O los Tupac de Cotubuquilla, de Boy Wonder, me encantó. Mucho más de lo que yo esperaba. Se ve mucho mejor en persona que en fotos. Ya teniéndolas en la base, la base levanta muchísimo las figuras. Se ven muy, muy bien. Muy recomendable, no solamente para fans de Batman, sino para los fans de cómics en general. Porque finalmente es una representación 100% fiel al arte. Entonces, me encantó. Seguramente estas figuras se van directamente a grandes candidatas a las mejores figuras del 2017, por mi parte. Me encantó. Definitivamente me impresionaron las figuras ya teniéndolas en mano. Muy recomendables. Otra vez, le voy a poner un 10 de 10. Es de las pocas figuras, o sí, de las pocas figuras que yo he puesto, 10 es perfectos. No lo encuentro ningún pero a este set. Y como ya les comenté, seguramente va a estar dentro de mi Top 10 de mejores figuras del 2017. Y bueno, gracias por ver el video. Espero les haya parecido interesante, les haya gustado. Si es así, por favor regálenos un like. Chequen nuestra página en Facebook. Y esperamos que el contenido, las noticias que estamos compartiendo, los videos que estamos haciendo de reviews, les estén pareciendo interesantes, les estén siendo útiles. Por favor denle like, corren la voz, compartan. Y bueno, sin más por el mento, yo fui Medias. Para Magios Initiative, Helmagios.